La Niña Sin Miedo de Wall Street ha arrasado en Cannes Lions 2017. La escultura de Kirsten Bisbal partía como una de las favoritas y ha conseguido cuatro Grand Prix, el máximo galardón en las categorías de Titanium, PR, Glass y Outdoor. Además se ha llevado otros 14 leones, siendo 10 de oro en esta edición del Festival Internacional de la Creatividad. La Niña Sin Miedo es una escultura de bronce que se ha colocado en pleno Wall Street justo enfrente de la mítica figura del toro. Llegó a Nueva York por el Día de la Mujer como una crítica a la desigualdad de género y la brecha salarial entre ambos sexos. La idea era mantenerla temporalmente, pero ha tenido tanto éxito que ya es una atracción turística más en la Gran Manzana. El Ayuntamiento de Nueva York la mantendrá ahí hasta marzo de 2018. Detrás de la acción están la agencia McCann Nueva York y el fondo de inversión State Street Global Advisors, que han provocado la protesta del escultor del toro de Wall Street. Arturo Dimodica critica que la niña pervierte la dinámica creativa de su escultura al ser una campaña publicitaria y no una obra de arte. Con polémica o sin ella, a día de hoy esta niña pequeña con los brazos en jarras sigue desafiando sin miedo a un toro enfurecido.